Según cifras del DANE, en Cali residen más de 401 mil adultos mayores, un grupo demográfico que enfrenta situaciones de maltrato físico y psicológico, así como de abandono. Muchos de ellos no cuentan con sustento económico, pero ¿cómo atender a esta población? Las autoridades responden que están trabajando. Un reciente caso de violencia intrafamiliar, donde la víctima era una mujer de 83 años, prendió las alarmas. Esta vez el silencio y la indiferencia se dejaron de lado para actuar. En el video que vecinos decidieron grabar como evidencia, el presunto agresor, quien según autoridades sería el nieto del adulto mayor, la somete a una serie de maltratos físicos y verbales mientras la baña en un patio. Un caso del barrio Los Chorros de la Comuna 18 que ha impactado a Cali. La potencia de uno no poder hacer nada, uno querer ir y si me entiendes, es más, hubo un familiar que tuvo un atercado con el joven, porque él escuchó cuando la... sí, se dio los insultos. Entonces él le dijo que qué pasaba, que por qué la insultaba, y le decía que dejara de ser sapo, metido. Y él dijo, pero es que sí, soy sapo, pero pues si no le tienen paciencia y no es capaz de tenerla ahí, ¿por qué no la llevan a un ancianato donde la puedan cuidar? Pero no la maltraten así. Entonces eran insultos del joven por todos lados. La persona mayor fue rescatada por las autoridades y está siendo atendida. Su agresor sigue libre. Pero no es el único caso de violencia intrafamiliar donde las víctimas son los adultos mayores. La invitación especial es a que todos los caleños y caleñas nos pongamos en la posición y podamos denunciar. Cualquier vecino, cualquier familiar que esté pasando por este tipo de situaciones pueden hacerla llegar de manera anónima al centro de atención para la persona mayor ubicado en el barrio El Bosque. Nosotros tenemos una línea que funciona las 24 horas del día, esa línea es la 318-861-1522, también tenemos la 155 que también se atiende en todo el tema de violencia de género y tenemos el 123 donde normalmente la ciudadanía puede reportar motivos de policía. Un lamentable caso que ha vuelto al debate público, la atención a una población vulnerable. Pues que nos pongan cuidado porque nosotros llegamos a una edad que ya somos como niñitos pequeñitos, que ya no es como, por ejemplo, nosotros cuando ya tenemos 40, 30 años, que tenemos las energías de pararnos y hacer lo que más se pueda. Y la violencia y maltrato no es el único problema para cientos de personas que superan los 60 y 70 años. Arnold Urrea, de 66, reside en el barrio Siloé y es vendedor en las calles desde hace más de 5 años. Cuando está dando buen tiempito a uno le va bien, cuando está lloviendo pues le va suave. Pues en este momento uno no, en este trabajo no tiene apoyo de nada, lo que uno se gana es para medio comer. Las autoridades responden que están haciendo esfuerzos para garantizar todos los derechos de los adultos mayores, pero en los hogares y las calles se necesita apoyo. ¡Gracias!